Muy buenas, yo soy Simochio y les enseñaré a hacer el famosísimo C-Bug. Bueno, la verdad es que esto no tiene mucha ciencia, y cualquiera que tenga interés puede aprenderlo. Antes de hacer este bug tenemos que tener en claro 3 aspectos. Para que nos salga un C-Bug fluido necesitaremos una buena cantidad de FPS. O sea, que el juego no nos vaya con mucho lag. Si tenemos mucho lag y están bajo los 25 FPS probablemente les cueste mucho, ya que mientras más fluido les vaya el juego, más fluido será el C-Bug. Aspecto número 2. Necesitaremos un buen ping si jugamos en Samp. Si su ping es muy malo, tendrán lag al disparar, y cuando le disparen a otro jugador, la bala no surgirá efecto. Eso es algo muy típico, por eso les recomiendo buscar programas o mejorar su calidad de internet para que puedan hacer los disparos sin ningún problema. El tercer aspecto es que para aprenderlo nos llevará un poco de tiempo y paciencia. Yo al inicio no podía hacerlo, pero a medida de que pasaba el tiempo iba mejorando poco a poquito. Bueno, con estos aspectos aclarados podemos empezar el tutorial. Bien, para empezar, debemos apuntar con clic derecho, seguido de esto disparamos normal. Esto es lo más fácil y lo que todos podemos hacer, pero cuando terminemos la animación de disparar, rápidamente pulsamos la letra C de manera rápida, y seguido de esto soltamos los botones del mouse y del teclado. Con mucha paciencia y practicando lograremos hacer el C-Bug. Esto es un C-Bug básico, y más adelante en el vídeo les mostraré el rápido. Pero como les digo, tienen que ir haciéndolo con paciencia, y seguir los pasos que les dije o no les va a funcionar. Otra cosa es que también pueden hacer el C-Bug en movimiento, ya sea moviéndose para adelante, atrás, izquierda o derecha. Si aún así quedaron con alguna duda les recomiendo volver el vídeo atrás, o preguntarme en los comentarios. Bueno como dije, este C-Bug es el básico, si quieren hacerlo rápido primero deberán aprenderlo a hacer obviamente, y para conseguir mucha velocidad simplemente debemos seguir los mismos pasos, pero ahora con mucha coordinación y agilidad en los dedos. Como vieron, eso fue un fast C-Bug, y con mucha práctica pueden llegar a conseguirlo. No crean que yo soy un profesional en esto, incluso yo muchas veces fallo al hacer el fast C-Bug, pero la mayoría de veces me sale. El fast C-Bug la verdad es que requiere mucha práctica y coordinación, ya que es algo avanzado, y si no dominas el C-Bug normal, ni en broma podrás dominar este. Aquí les voy dejando algunas partidas que he ganado usando el C-Bug y el fast C-Bug, a medida que avanza el vídeo podrán notar que algunos disparos los fallo, pero aún así me ayudan muchísimo a conseguir la victoria en cada duelo. La verdad este bug es muy útil si a ustedes les gusta jugar duelos o ese estilo, ya que los hará ver como un profesional. Vean como ayuda el C-Bug en los duelos, te da una ventaja increíble. Otra cosa que no les mencioné es que también sirve con otro tipo de armas como la escopeta. Bueno, espero que hayan disfrutado del vídeo, yo me voy despidiendo y les dejo las partidas por acá. Adiós. 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 Adiós.